Voy a Washington próximamente con la ATF, que es la agencia que revisa el tráfico de explosivos y armas de fuego, porque somos el estado que más armas incautamos. No quiere decir que somos el estado que más armas tenemos, pero es lo que estamos haciendo la chamba, y esto para Estados Unidos es importante por la rastreabilidad. Cada arma que se incauta, ellos tratan de rastrear de donde se huyó, de donde salió, para acabar con precisamente esa cadena de venta de armas ilegales de los Estados Unidos que terminan en México. Entonces, sí, va a haber más colaboración en ese sentido, y contentos por la visita de México. ¿Cuándo va, gobernador? ¿Cuándo va a Washington? Creo que en la semana Pascua. Creo que en Pascua. Esa es la parada de armas, ¿verdad? Sí, con ATF. No, se va a hacer la fecha. ATF. Es precisamente fortalecer la relación en cuanto a que puedan ellos checar la rastreabilidad de las armas.